Gracias por ver el video. ¡Oye la borrachilla! 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 ¡Esta es tu banda, musica! Y el que no baile esta vaina es porque tiene ropa y zapatos prezados. ¡Oye la borrachilla! Ando borracho, bastante rompebí, saca la estera que ya quiero dormir. Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera. ¡Ay que tú me sacas! ¡Ay que tú me sientes! ¡Ay que tú me estás! ¡Ay que tú me sientes! ¡Oye la borrachilla! ¡Sigue, sigue! ¡Una! Y como dice Nostra Romero, es que nuestro fosforo es sabroso, carajo! ¡Ay, ya, ya! ¡Ы conscientes! ¡Ay, ya, ya! ¡Oye! ¡Oye! André Miguel y Sara Villanueva Peñarada. Mi Peñicera de la Armada. Patricia Escobar. Vamos pa' que sepas que somos tuyores de verdad y de verdad. Vamos pa' que sepas que somos tuyores de verdad y de verdad. Vamos pa' que sepas que somos tuyores. ¡Oyelo, Mari González! ¡Woohoo! 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 Como dice... !! El que no baila esta vainas es porque tiene ropa y zapato prestado carajo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!